Sí, perfecto. Buenos días. Gracias luego por la presentación y gracias a todos por la vida. Estoy abrumada por la cantidad de gente. Bueno, pues como es la primera vez que vengo y tenía tantas cosas que contaros, quería hablaros de tantas cosas. Ya sé que la mayoría sois súper expertos en esta enfermedad. Algunos por tenerla y otros por acompañar a quien la tiene. Y sé que sois muy inquietos. Entonces, bueno, pues quería hablar un poco de la enfermedad y contaros, tengo mucho que contaros. Y yo hablo mucho, pero sobre todo quiero saber lo que necesitáis saber. Entonces, bueno, pues yo, esto es lo que viene. Yo voy a ir hablando, pero se trata de que luego me transmitáis qué os gustaría saber y en qué punto querríais profundizar más. Y así a partir de ahora, pues empezar a vernos y a formar y aprender un poco sobre el tema que más os interesa. Bueno, esto es una diapositiva clásica. He estado desde la Facultad de Medicina hasta las charlas de los congresos. Yo creo que todas las charlas de Parkinson empiezan con esta diapositiva. Es la diapositiva más clásica, es compleja, pero sé que hay en mucho nivel. Simplemente, pues cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, sabéis que es una enfermedad degenerativa, que es la segunda más frecuente después del Alzheimer y que no sabemos muy bien por qué se produce, pero sí sabemos que hay una parte de las neuronas del cerebro que se empiezan a morir, que degeneran y que en ciertas partes del cerebro, pues se acumulan unas proteínas que no se sabe muy bien qué hacen ahí, pero que cuando luego miramos los cerebros, pues las encontramos y eso nos dice que el diagnóstico efectivamente es el de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson debe su nombre a James Parkinson, la persona que primero la descubrió. Más que descubrirla, la describió, porque él lo que hizo fue describir pacientes que veía que les pasaba lo mismo y eso lo hizo en un libro que tituló la parálisis agitante, porque veía que eran pacientes que estaban con mucha falta de movimiento, pero que a la vez temblaban y por eso lo llamó la parálisis agitante y eso lo hizo pues hace ya más de 200 años, en 1817. Y todavía seguimos sin saber muchas cosas de esta enfermedad, pero otras sí. Lo que está claro que no sabemos es la causa. No busquéis, que no sé qué país del mundo lo saben, que en algún sitio lo han descubierto, no se sabe. Ojalá lo supiéramos, porque si lo supiéramos la podríamos curar, pero hoy por hoy no se sabe, no se conoce la causa. Lo que sí sabemos es que se acumulan esas proteínas en el cerebro, que es lo que hace que las neuronas del cerebro se vayan deteriorando y vayan provocando los síntomas. Entonces, bueno, pues lo que sabemos de la enfermedad es eso, que los síntomas que produce, que básicamente son el temblor, la rigidez y la lentitud de movimiento. Esos son los síntomas clásicos que llamamos, se les llaman los síntomas cardinales de la enfermedad y son los que a todo el mundo les suenan, ¿no? O sea, pues el Parkinson que es esa enfermedad en la que se tiembla, ¿no? Pero bueno, los que estamos cerca de esta enfermedad sabemos que hay muchísimos más síntomas. El abanico de síntomas que comprenden esta enfermedad es muchísimo más amplio. Y de ahí que la calidad de vida, pues a veces se deteriore y necesite otros tratamientos más dirigidos a síntomas como el estrenimiento, la pérdida de olfato, esos mareos al ponerte de pie rápido, esas pesadillas con sueños tan vividos, incluso pues depresión, ansiedad, inestabilidad, desequilibrio, incluso pues alteraciones en el control de los esfínteres, de la orina. Esos síntomas quizá no son tan conocidos, ¿verdad? Ya digo, por la calle cuando uno pregunta a gente que qué sabe el Parkinson siempre dicen lo del temblor, pero igual nadie sabe que también hay otro tipo de problemas, ¿verdad? Y casi son igual o solemos decir o más importantes para la calidad de vida de las personas estos síntomas. Son muchos estudios los que en los últimos años han tratado de potenciar, de dar más información sobre estos síntomas y que se conozca que no todo es no motor, sino que también está lo que llamamos los síntomas no motores de la enfermedad. Esto se produce porque esas proteínas de las que hablaba al principio, que se acumulan en el cerebro, hoy ya sabemos que no sólo están en el cerebro, sino que se encuentran en la piel, en el corazón, en el intestino, o sea que parece que es una enfermedad que no es sólo del cerebro, sino que decimos que también es del organismo. Entonces, bueno, esto es muy complejo de entender, pero sólo quería contaros un poco de una manera súper sencilla. Este es el trabajo de mi tesis doctoral en el que intenté centrarme en esa parte más de sintomatología no motora que hay en la enfermedad de Parkinson y estudiar los corazones, el corazón de las personas que tienen Parkinson. Y lo que encontré fue esto, y es que la inervación del corazón de los pacientes con Parkinson también tiene esos agregados, esas proteínas patológicas y producen muchos de esos síntomas que ya habréis experimentado, como esos mareos, esos majeones de tensión, esos episodios de sudoración repentina y mucha sintomatología que se debe a esta afectación en el corazón. Como digo, parece que no hemos descubierto mucho después de 200 años, desde que James Parkinson describió la enfermedad, pero bueno, algo sí que hemos ido aprendiendo. De hecho, aunque siempre se le ha dado más importancia a la rigidez y al templor, cuando uno revisa el libro que escribió hace ya 200 años James Parkinson, se da cuenta que él ya describió que esos pacientes que él veía también tenían estreñimiento y también tenían faltado olfato, o sea que son síntomas que nuevos no son, pero quizá no les habíamos prestado mucha atención y yo creo que hay que prestársela, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapeuta. Lo que está claro es que la enfermedad avanza, avanza, empieza afectando el lado del cuerpo, ¿verdad? Poco a poco va progresando, al final se hace bilateral, incluso empiezan a aparecer síntomas como las caídas, la inestabilidad y ya en casos muy avanzados, en fases más avanzadas, incluso pueden aparecer los problemas de memoria. Y está claro que en ese sentido necesitamos avanzar, necesitamos nuevos tratamientos, pero también nuevas herramientas diagnósticas para poder detectar todo eso. En cuanto al diagnóstico no ha cambiado mucho, no traigo mucha novedad, sí que sabéis que se hacen algunos colaborar y he hecho muchos estudios de resonancias, de pruebas diagnósticas para intentar investigar sobre qué está pasando en el cerebro, con ecografía, con resonancia y luego algunos también habréis participado en estudios que lo que buscan es intentar detectar de alguna manera más precoz la enfermedad, con estudios de análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquidio, todo esto está avanzando, aunque creamos que no, poco a poco va avanzando y sí que poco a poco vamos intentando mejorar el cómo diagnosticar la enfermedad. Todo este trabajo que hacemos, y ya digo que sé que muchos colaboráis en estas pruebas, lo que buscan es detectar cuanto antes sea posible la enfermedad, o sea, detectar lo más precoz posible de la enfermedad para no llegar tan tarde. Nos parece que estamos llegando tarde a las terapias, al tratamiento y al final se trata de proteger el máximo número de neuronas posibles antes de que hayan degenerado. Entonces lo que nos estamos centrando en investigación es en intentar buscar marcadores que nos indiquen que la enfermedad estalla ahí, aunque sea una fase muy precoz, muy temprano. Entonces, bueno, pues muchos de esos estudios se basan en buscar los agregados de proteínas de los que os hablaba al principio, pues en la piel, en la sangre, en distintos tejidos, para intentar detectar la enfermedad cuanto antes y poder pararla. Entonces, bueno, pues un poco, estos son estudios en piel, no sé si alguno que igual ha colaborado en algún estudio que le han hecho biopsias de piel, incluso, que se hacen algunos ensayos clínicos, para que sepáis un poco donde nos movemos hoy en día. Sin duda, ya sé que esto del diagnóstico igual nos interesa más, ¿no? Desde el punto de vista médico, yo sé que a vosotros lo que más os mueve es que investiguemos más terapias. Todo va un poco a la par, ¿eh? Porque va un poco en paralelo el descubrir qué pasa en la enfermedad para poder dirigir el tratamiento y encontrar nuevas terapias. Lo que está claro es que la enfermedad tiene distintas fases y hay que investigar el tratamiento para cada una de esas fases que son completamente diferentes. Entonces, bueno, es fundamental tratar los sítomas motores, pero vuelvo otra vez a lo que os comentaba, ¿no? Del gran descubrimiento de los últimos años es darle valor, por fin, a los síntomas no motores de la enfermedad que son igual o más importantes porque son igual o más limitantes. Y esos síntomas no motores también necesitan su terapia, su tratamiento, ¿verdad? Como sabéis que la levodopa puede llegar a mejorar el temblor, pero igual el estreñimiento no me lo quita. Entonces, pues hay síntomas no motores que también necesitan tratamiento. ¿Qué os voy a contar de la depresión, de la ansiedad? Un problema tan común como es el exceso de saliva. Pues esos síntomas no mejoran con la levodopa, con el cineveto, el madopar. Y también necesitan su tratamiento, ¿verdad? Porque también afectan en el día a día. Pongo ahí un poco, pues desde problemas de la piel, la dermatitis atópica, la osteocorrea, problemas para tragar, cambios en el habla. Sé que aquí hacéis terapia de logopedia tan importante. Hay un abanico enorme. No sé si veis bien la diapositiva, pero bueno. Solo con que veáis la cantidad de cuadritos que hay. Ya os imagináis la cantidad de síntomas, ¿no? A los que tenemos que prestar atención, por supuesto, para mejorar la calidad de vida. Y en eso es en lo que nos estamos centrando hoy en día. Nos centramos en buscar algo nuevo, pero luego siempre decimos que sin duda el fármaco que sigue siendo el más eficaz, el más potente y pues el que realmente no marca la diferencia, después de tantos años sigue siendo el alevodo. Es el fármaco con más potencia y lo sigue siendo. Todavía no hemos encontrado nada que supere a este fármaco. El tema con la levodopa son las temidas fluctuaciones. Esos picos de eficacia, ¿no? De lo que llamamos el on y el off. Esos momentos en los que tengo efecto y de repente ya no lo tengo. Esto no depende de que uno haya tomado levodopa, ¿no? Realmente esto depende de cómo de avanzada tenga la enfermedad. De cómo de nervado esté ya mi cerebro. Y entonces al darle levodopa, pues el cerebro ya no es capaz. De modularla, sino que se producen estas fluctuaciones. Esto es uno de los temas más importantes, yo creo, de cara a mejorar la calidad de vida y a que avancemos en el tratamiento. Esas fluctuaciones pueden aparecer en forma de distinesias, que son esos movimientos involuntarios que aparecen cuando la medicación hace demasiado efecto y de repente el efecto de la medicación desaparece y uno se queda completamente bloqueado y puede aparecer dolor, puede aparecer rigidez. Y entonces, pues te toca la siguiente toma y ya notas que estás mal. Todo eso son fluctuaciones, son síntomas que necesitan también un tratamiento. Esto no aparece al principio, cuando uno empieza la enfermedad no suele tener ese tipo de síntomas. Normalmente empieza como a los 5 años después de haber empezado la enfermedad. Y está claro que ahí las pastillas, o sea, los tratamientos convencionales no ayudan, no consiguen mejorar ese tipo de síntomas. También los síntomas no motores, de los que hablábamos al principio, empeoran en esa fase avanzada y también fluctúan, ¿no? Incluso pues pueden aparecer ya síntomas más complejos, como decía, como los fallos de memoria, incluso alucinaciones. Y todo esto, pues sabemos que con la levodopa, o muy eficaz que sea, no mejora. Y ahí es donde, pues tenemos que intentar reconocer, ahí es labor común, nuestra de preguntaros y vuestra de reconocer esos síntomas que van a necesitar tratamiento completamente diferente. Entonces, bueno, es muy importante hablar de los síntomas motores, pero también de los no motores y, por supuesto, algo que a veces nos cuesta un poco más, hablar de los síntomas de los síntomas neuropsiquiátricos y también cognitivos, ¿eh? Igual es un poco más complejo, más difícil abordarlo, pero también es importante. En estas clases en las que ya la enfermedad está más avanzada, pueden aparecer, como decía, las situaciones, las distinesias y también es muy común que empiezan a haber caídas, que la marcha se vea muy alterada, que haya problemas para trabajar, para hablar, dificultades para expresarse, los problemas del sueño, tanto durante la noche como durante el día. Incluso, pues, ya he comentado antes, los problemas de esfínteres, geniturinarios, estreñimiento, etc. Y, como comentaba, pues los fallos de memoria y, finalmente, la demencia. Vuelvo a insistir que, aunque cueste, porque es algo de lo que solemos tener un poco, ¿no?, más dificultad para hablar, es muy importante hablar de este tema de la apatía, del desánimo, porque hay que trabajarlo y también repercute en nuestra calidad de vida y, por supuesto, de las alucinaciones que puedan aparecer y que tienen su tratamiento también. De todos estos síntomas hay tratamientos y, pues, es importante reconocerlos para poder instaurar una terapia cuando sea necesario. Entonces, bueno, a todo este conjunto de complicaciones que aparecen con el tiempo, esa es la que se le llama el Parkinson avanzado, que de tanto nombramos, siempre estamos con ese concepto. Hay un tema muy importante que ha dado lugar a muchas discusiones entre los expertos del Parkinson y es si debiéramos seguir utilizando esa palabra de avanzado o no, porque suena como mal, ¿verdad? O sea, parece que cuando te ponen esa etiqueta ya te están poniendo como que estás muy mal. Y los expertos, lo que hemos concluido es que precisamente no queremos decir eso, sino todo lo contrario, que es una fase en la que todavía se puede hacer algo y que hay que detectarla cuanto antes sea posible para poder poner un tratamiento. Entonces, no hay que esperar y porque nos pongan la etiqueta avanzado, hay que pensar que ya estamos en una fase en la que no hay nada que hacer, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, sí sabemos que hay síntomas que indican que el pronóstico puede ser mejor o peor, pero en definitiva lo que buscamos es reconocer esa fase. Es una fase en la que hay muchas fluctuaciones, en la que las terapias habituales igual ya no hacen tan perfecto y hay que buscar otra vía, hay que buscar otra alternativa, hay que buscar otro tratamiento. Entonces ahí es donde entran las terapias avanzadas, que son las que van dirigidas a la fase avanzada de la enfermedad. Ahí la mayoría sabréis que disponemos de tres terapias, una es la cirugía, otra es la infusión continua subcutánea de agomorfina y otra es la infusión continua duodenal de duodopa. Son las tres terapias de las que disponemos y que lo que buscan es mitigar todos esos síntomas de los que hemos hablado durante la fase avanzada. No son las tres iguales, lógicamente ya se sobreentiende por qué, y tampoco las tres son válidas para todos los tipos de pacientes. Nos habréis oído hablar siempre en la consulta de que no todo el mundo es candidato a las tres terapias. Hay gente que es candidato a las tres, hay gente que es solo a dos o hay gente que es solo a una. Pero bueno, tenéis que saber que estas terapias existen, que están indicadas en esta fase de la enfermedad y que pueden mejorar todos los síntomas de los que acabamos de hablar. Luego si queréis, como va a haber preguntas, supongo que tendréis mil dudas de este tipo de terapias, pero es importante que las conozcáis. Lógicamente con el tema de la cirugía, uno tiene que pensar menos porque le ponen la batería y no tiene mucho más que hacer. Con el tema de los infusores, igual os crea un poco más de trabajo el pensar que hay que saber manejar el infusor. Pero están pensados y están hechos para el paciente y por eso no os tiene que agotar pensar en que la máquina hay que encenderla y apagarla porque es un sistema bastante sencillo. Como digo, hay una serie de variables que hacen que uno vaya a irle mejor con una o con otra terapia. Eso es un trabajo nuestro que tenemos que hacer, pero no os tiene que hacer dudar de si se puede o no se puede instaurar este tratamiento porque todo lo contrario os puede ayudar. Entonces, bueno, después de 200 años, como decía, de las primeras descripciones, está claro que el mayorito sigue siendo el descubrimiento de la levodopa, pero bueno, luego también hemos ido aprendiendo otras cosas a lo largo de estos años, como este tema de los síntomas no motores, de la definición de enfermedad Parkinson avanzada y de las terapias avanzadas que claramente nos están haciendo avanzar poco a poco. ¿El nuevo reto dónde estaría? Pues en buscar nuevas guías, en buscar nuevos puntos a los que actuar para poder parar, para poder frenar la enfermedad. En ese punto es en el que está la investigación ahora mismo, buscando realmente más que frenar los síntomas, pues frenar la enfermedad en sí misma. Ese es el gran reto terapéutico, pero en la vida real, porque claro, esto suena un poco a laboratorio, ¿verdad? Pero yo sé que vosotros estamos todos aquí, ¿verdad? A pie de calle y queremos saber lo que de verdad hay en el mercado, ¿no? Lo que se nos ofrece. Entonces, bueno, en ese aspecto también se están haciendo avances y también hay novedades. Entonces, una de las novedades que en relativamente poco tiempo vamos a ver son los nuevos sistemas de infusión, los nuevos sistemas de administración, mejor dicho, de medicamentos. Está por llegar, pues, sistemas de administración inhalada para no tener que pincharse ni tener que tomar pastillas, que ya sabéis que el tema del estómago siempre es complejo y, bueno, nuevos sistemas de administración de las pastillas que faciliten un poco su absorción, ¿vale? Y luego, bueno, pues, lógicamente la cirugía afortunadamente también avanza, como toda la tecnología que nos rodea, si avanzan los teléfonos móviles y todo lo tecnológico, pues la cirugía también va avanzando, ¿eh? Poco a poco. Habréis oído hablar de este, bueno, no sé si decir nuevo porque lleva ya unos años, pero, bueno, quizás sea lo último, más reciente en cirugía, el tema de los ultrasonidos, ¿vale? Que últimamente está como muy de moda, y, bueno, pues, es otro avance que está ya aquí y que ya se está utilizando para el tratamiento de la enfermedad. Es una terapia, pues, que lo que busca es modular la actividad a nivel cerebral, pero sin tener que abrir, como, que abriga la cabeza, como solemos decir, ¿no? Para facilitar un poco la técnica quirúrgica, ¿vale? En ese sentido, pues, cada vez hay más pacientes que han recibido esta terapia, cada vez sabemos más y cada vez se aprende más, ¿eh? Entonces, bueno, esto también es porque tendréis muchas preguntas y también podemos luego hablar un poco más extendido si os interesa, porque yo creo que es algo que se está empezando a escuchar bastante, ¿verdad? El tema de los ultrasonidos y que es importante también que se conozca. ¿Vale? Bueno, evita la intervención quirúrgica, pongo ahí, porque de alguna manera, ¿no? Quizá lo más temido para el paciente cuando le hablan de cirugía del proceso es el tema de que le van a abrir, ¿no? Un trepa. Bueno, entonces, bueno, pues, esta técnica evita eso y yo creo que es un avance en el sentido de que no da tanto miedo, ¿no? Por lo menos. Y la verdad es que, bueno, pues, poco a poco van llegando a resultados y sí parece que en un determinado perfil de paciente puede mejorar mucho algún asunto. ¿Vale? Y lo que es en cuanto a la cirugía convencional, pues, también comentaros que también hay muchos avances, que aunque igual no se noten, pero, bueno, pues, que sepáis que poco a poco la tecnología, como decía antes, va avanzando. Y la cirugía convencional, pues, antes era un poco más, vamos a decir, simple y va avanzando y se van haciendo técnicas cada vez más sofisticadas, desde las baterías, que antes eran mucho más grandes y más pesadas, ¿eh? Ahora son mucho más pequeñitas, que parece que no, pero es algo importante, ¿eh? Hasta incluso los sistemas de los electrones que se utilizan son cada vez más complejos, incluso, pues, ya temas tecnológicos que están avanzando muchísimo en la cirugía y que yo creo que van a traer también muchas ventajas en este sentido. ¿Vale? Y luego, bueno, no sé si habéis oído hablar o conocéis un poco, igual lo conocéis más como la vacuna del Parkinson. Hay varios estudios en marcha ahora, varios ensayos clínicos que están tratando de encontrar una vacuna que llamamos para la enfermedad del Parkinson que busque quitar del cerebro esas proteínas que se acumulan, ¿eh? Y esto es lo que se llama la inmunoterapia del Parkinson. ¿Y qué está haciendo? Eso lo se está haciendo en ensayos clínicos todavía, ¿eh? No ha llegado todavía al mercado, digamos, pero es verdad que uno de los ensayos clínicos que está abierto ha pasado ya a la siguiente fase, con lo cual, bueno, pues eso siempre es positivo de cara a ver qué va a funcionar, ¿eh? No sé si sabéis, por ejemplo, la vacuna de la Alzheimer, pues que en Europa no ha sido aprobada y que no ha seguido adelante. La del Parkinson va un poco por detrás, está todavía en fase de ensayo clínico, pero por lo menos sabemos que el ensayo clínico ha pasado a la siguiente fase. Veremos si llega, ya sabéis que los fármacos desde que se investigan hasta que llegan al mercado, a veces se quedan por el camino, pero bueno, esto nos da esperanza de que algo se está haciendo. Lo importante de la inmunoterapia es que, a diferencia de todas las demás terapias de las que he hablado, que lo que buscan es mejorar los síntomas, que es muy importante, la inmunoterapia lo que buscaría sería parar la enfermedad, ¿eh? Entonces, si esto saliera, pues sería muy importante. Pero, como digo, está todavía en fase de investigación, ¿eh? Está en fase de ensayo clínico. Entonces, bueno, el gran objetivo de nuestra investigación sigue siendo conocer la causa, porque eso nos ayudaría a ofender la enfermedad, pero sin duda en el día a día nuestro gran objetivo es mejorar la calidad con las terapias que tenemos, con las que están llevando y con las que esperemos que lleguen, ¿eh? Entonces, bueno, para eso, pues siempre nos tenemos que unir, que unificar la investigación que se pueda hacer en el laboratorio, que a veces parece que está muy lejos, pero es fundamental para hacer también investigación clínica y al final eso, pues poder enfocarlo hacia el paciente, que en definitiva es el objetivo. Bueno, veis que he hablado de muchas cosas, pero no quería dejarme nada, quería contarles cuantas cosas. Yo creo que hay muchas dudas, que hay muchas preguntas, y que es más importante casi que hablemos y que me preguntéis si haya coloquio que Peño hable aquí de novedades. Y bueno, al final, para ponernos de acuerdo con la fecha, ¿verdad?, pues hemos llegado a esta fecha de pre-Navidad. Pero lo vas a repetir. Ah, sí, que sí, sí, pero bueno, que aprovechad de la fecha, pues que feliz Navidad a todos. Bueno, va a repetir ahora. Y ya la siguiente, bueno, la lluvia, ¿verdad? Ya, ya, ya.